Pienzan a prepararse Partieron En la delantera Alja Caguati lo sigue Roxino En los 1300 el tercero Tio Tao Cuarto Tulsi por fuera, quinto del fiestero El último Policarpo, su último Philbrook A 5 cuerpos girando la curva de los 1000 metros Roxino queda en la delantera y aumenta a 4 cuerpos su ventaja sobre Alja Caguati Tercero a 5 Tio Tao, cuarto 1 Tulsi Ante penúltimo el fiestero a 4, penúltimo Policarpo a 7, último a 9 Philbrook en los 800, Roxino en la delantera 5 cuerpos sobre Alja Caguati, igual distancia en el tercero Tio Tao A cuarto y medio en el cuarto Tulsi girando la última curva Y en el quinto el fiestero a 6 cuerpos, penúltimo Policarpo a 7 Último a 7 Philbrook al entrar a tierra derecha Roxino en la delantera a corta distancia Alja Caguati, Tulsi por los palos Último a 300, siguen a corta distancia Y a Tio Tao lo hace por el centro Alja Caguati, al primero Tulsi, ya en el tercero Roxino en el tercer lugar En el cuarto Tio Tao, el que sigue avanzando por el centro 100 metros finales, a corta distancia Tulsi, dos iguales con Alja Caguati Sigue atropellando Tio Tao por el centro A pecuento de los punteros, Alja Caguati se defiende con cada vez Igual a Tio Tao en el primer lugar Y gana Tio Tao, segundo al Jacaguati El tercero Tulsi, cuarto el fiestero, quinto Roxino Penúltimo a Philbrook, en el último Policarpo